Ernesto Valverde comunicará esta tarde la lista de convocados para viajar a Bilbao. En ella podría estar Juan Miranda. El lateral izquierdo se ha quedado fuera de la convocatoria del filial azulgrana, que juega esta tarde en el mini-estadio ante el Conquense. Miranda está citado para realizar el entrenamiento con el primer equipo a la misma hora. Sin embargo, la presencia del andaluz en la convocatoria no está confirmada. Jordi Alba, titular indiscutible, se pierde el duelo ante el Athletic por lesión y allí es donde entraría en circunstancias normales Miranda. Aún así, en las últimas ocasiones Valverde ha optado por Semedo o Sergi Roberto en esa posición o también por Vermaelen. El último partido de Miranda con el primer equipo fue el 10 de enero en casa del Levante en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, donde fue sustituido en el descanso. Tras ese partido, el andaluz volvió al filial azulgrana donde ha ido alternando la titularidad con Ignasi Villarrasa, fichaje de invierno procedente del Cornellà. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!